A mi querido molino Me siento orgulloso de ser molinero Ay, de vivir en un pueblo bonito y chiquito Se observan paisajes formados con cerro Como el de la Vija y el Capuchino Y el cerro de la Palangana Siempre dando la mirada al frente de mi población Donde se brinda esperanza A poetas con refranes, personajes a montón Fernando López, tú fuiste un gran artista Tú fuiste un gran cultor Siempre inspirado en la mujer molinera De clamar era su don Ay, quisiera escuchar el sonar de un pilón Las castañuelas de un diablo Con el repicar de una cucamba a pelear Mover sus hallas bailando Y en el río Cargabarro me voy a bañar En el paso del tutumito ver a Lleya lavando Desde la morada en Cepa a pasear Y en la Rosé Luis Meriño me como un mango Soy molinero y que hace la mano Todo el que sea de aquí Soy molinero y que hace la mano Todo el que sea de aquí La tierra de mis padres También de nuestros abuelos Donde habita la raza De un indio cariachín La tierra de mis padres También de nuestros abuelos Donde habita la raza De un indio cariachín ¡Ay, hombre! ¡Molinos, queridos! Hoy vengo a cantarte Mi querido pueblo Proclamado municipio Orgullo de tus hijos Tierra de cantantes Leyendas y mitos Como la llorona Y el ciborcito Y en ese lindo santuario Historias que han reposado Honor de mi población Donde se brinda tributo A la Virgen del Rosario Y a San Lucas, mi patrón Fabi Meriño Tú fuiste embajadora Amante de este folclor Y esa tarima La que lleva tu nombre Con orgullo y con amor Quisiera escuchar A Juan Díaz tocar Y ver a Beto cantando Con el repicar De un bombardino sonar A Rita Cecilia tocando Y en un mototaxi Me voy a pasear En la avenida del ramal Ve a Juan Chocucho limpiando Me siento un ratico En la vocacional Y en el parque principal Ve a Poncho Perifoneando Soy molinero Y que alce la mano Todo el que sea de aquí Soy molinero Y que alce la mano Todo el que sea de aquí La tierra de mis padres También de nuestros abuelos Donde habita la raza Donde habita la raza De un indio cariachil La tierra de mis padres También de nuestros abuelos Donde habita la raza De un indio cariachil Adiós 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 ¡Gracias!